¡Buenos días chicas! ¿Qué tal? Hoy es sábado, es 9 de diciembre y son ya las 11... no, ya son las 12 y 10 de la mañana. Hace un ratito que nos hemos levantado, ya hemos desayunado, hoy es que se nos han pegado las sábanas, ya sabéis. Y bueno, pues nos vamos a arreglar y hoy nos vamos al centro porque queremos visitar un museo, porque Paco todavía no ha visto ni el Museo Picasso de Málaga ni el Museo Thyssen. Así que vamos a ver uno de ellos y vamos a pasar el día en el centro, que ayer estuvimos todo el día en casa. Bueno, llevamos casi dos días en casa, sí, sin salir. Y bueno, pues vamos a salir hoy porque, señoras, según el tiempo, mañana nos espera una ciclogénesis explosiva de esa o yo qué sé, que va a venir viento, lluvia, o sea, de todo un poco y no vamos a poder salir. Así que vamos a mover hoy el esqueleto un poco fuera de casa y nada, vamos a ponernos huepecitos, ¿qué os parece? Bueno, chicas, pues ya estoy arreglada, hoy me apetecía mucho el rojo. Y bueno, en los labios me he puesto un liquid suede en el tono Kitten Hills, que es este de aquí. Y la verdad es que es como un rojo súper intenso con un punto naranja. Y me gusta mucho porque me he puesto este jersey que me compré en Primark, que es súper anchito, y me lo he combinado con el vestidito vaquero que me compré hace poco en... ¿Dande en esto? O en el Ceya, no estoy segura. Bueno, lo voy a poner aquí para que me veáis un poco mejor. ¿Veis? Me lo... el vestido es así, de manguita larga, y yo me lo he puesto este jersey encima con... Y queda así como una especie de faltita como un jersey oversight, que está como muy en tendencia. Y me he puesto... me he metido así un poquito el jersey por aquí para que se vea un poco más y demás. Unas medias y botines rockeros. Y nada, el labio es súper rojo, delineado, y me he maquillado los ojos con estas dos paletitas de NYX. Que si estáis buscando así algo low cost en tonos cálidos, yo creo que es la mejor opción. Yo, mirad que tengo paletas, pues siempre son las que tengo en el escritorio para combinar con las demás. Esta es la Cosmi Metal, que es una pasada porque tiene sombras súper cremosas metalizadas y son súper bonitas. Y que es súper combinable con la Lingerie, que son en tonos mates, también en tonos cálidos. Y de verdad, yo siempre son las que tengo como paletas de cabecera para usar de transición, porque los marrones son súper neutros. No sé, me encanta. Y me he maquillado hoy con estas dos. Y nada, ya estoy lista y creo que fue mi cantero también. Así que nos vamos al centro. Que por cierto hace un montón de viento, pero no es muy frío. Anoche hacía más frío, así que... Bien. Chicas, que no os he contado lo más importante de hoy. Se me ha olvidado contarlo. Y es que esta mañana cuando estaba en la cama, normalmente me despierto y siempre me quedo un ratito a ver si noto Julia y demás. Y normalmente siempre me da alguna patatita de buenos días y todo eso. Pero es que desde ayer lleva dándome una guerra. O sea, ayer por la tarde estuvimos, como ya os dije antes, todo el día en la casa. Y estuvimos tranquilitos en casa viendo pelis y demás. Y estaba en el sofá y notaba y pam, pam, pam. Y en alguna ocasión me levantaba la camiseta y veía cómo se movía la pancita. O sea, es lo primero que... O sea, de que ya se ve de la pancita de moverse. Pero siempre que me ponía a grabarla, no la pillaba. Y esta mañana, Paco me pone la mano en la barriga, nada. No se mueve. Se levanta él y empieza la tía y pim, pam, pim, pam. Entonces digo, a ver si la pillo ahora, que se está moviendo un montón. Y de hecho sí que la he pillado y se ve... Os voy a dejar ahora un clip cortito, muy cortito. Que se ve en un sitio... O sea, por la parte derecha del... De al lado del ombligo. Se ve hacer... Y es como muy guay. Porque es como ya ahí, ya, ya. No hay lugar a la duda. Estás ahí y estás todo el día. Dale que te pego. Así que, no sé, eso es muy guay ya. Muy guay, muy guay. Y es que desde ayer lleva dándome la vara. De hecho, esta noche me desperté para hacer pipí. Y en esta que me doy la vuelta me hace pum. Me voy diciendo, venga ya, que esto me está apretando aquí. El pipí está acumulado. Así que... Muy guay. Chicas, hemos venido a comer al Okami. Y que es un sitio japonés. Pero ya sabéis que yo no como nada crudo. Y estoy aquí esperando para entrar al baño. Y me he encontrado con una sala. Que es típica en Japón. Para preparar el té. Y de hecho tienen para... Os voy a enseñar mejor. Tienen ahí como los zapatitos. Y ahí preparan el té. Incluso aquí tienen como unos biombos. Y veo que ahí se puede comer. ¡Qué chulada! Mirad qué cosa más bonita. Con su tarima. Ahí hay kimonos. Me encanta. Bueno, chicas. Para que veáis que me porto muy bien en los sitios de sushi. Me he pedido unas yosas de queso y pollo teriyaki. O sea, eso está hiper cocinado. Así que, bueno, hiper cocinado. No es que esté quemado, pero os voy a enseñar. Y Paco se ha pedido una cosa súper curiosa. Es como una especie de wok crudo o algo así. Es como sushi pero en formato hueco. Estas son las diosas de queso que son hechas así, pues hecha. Y encima le han puesto unas rodajas de queso y la han fundido. Y están bastante buenas. Este es mi pollo teriyaki con arroz. Y esto es lo que os comento que se ha pedido Paco. Que es como unas... O sea, debajo hay arroz y están las piezas de pescado crudo encima. Y puede mezclarlo ahora con la salsa de sopa. La verdad es que tiene muy buena pinta. Pero no sé cómo se lo va a comer. ¿Cómo te lo va a comer, marido? Pues no lo sé. Poquito a poco. Mola un montón. O sea, yo daría ahora un dedito mío por comer de esto. Bueno, chicas, pues que ya hemos venido al museo. Hemos terminado de comer. Y hemos entrado a la exposición temporal que hay ahora en el Museo Picasso, Málaga. Es justo esa de ahí. Somos plenamente lunes, las mujeres, artistas y el surrealismo. Y a ver qué tal. Porque es la primera vez de F.B. Cantero en el Museo Picasso. Es una vergüenza. Siendo de Málaga nunca haya estado ni en el Picasso, ni en el Dicen. Yo creo que viene la gente de fuera. Conoce mejor la oferta cultural de Málaga que nosotros mismos. Pues sí, eso es verdad. De eso se peca mucho. Así que cuando hay vacaciones hay que aprovechar para hacer esas cositas. Y conocer un poquito más la oferta cultural. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, pues ya estamos en Callelario y no os había enseñado todavía las luces, bueno el alumbrado de Navidad de aquí de Málaga, que es cada año más espectacular y este año han hecho como una especie de cúpula gótica, de catedral gótica y todavía no habíamos visto las luces encendidas, así que vamos a ver si este año, o sea si hoy aguantamos porque son las 5 de la tarde y yo creo que sí que hoy vamos a ver, porque hay incluso como dos especies de, mirad ahí está NYX, hay como dos especies de encendidos al día a las 6 y media y creo que el otro es a las 8 o a las 9, no estoy segura y lo ponen con música, acompañado con luces y todo, la verdad es que está chulísimo a ver si hoy por fin lo vemos y si no, creo que este fin de semana que entra van a venir mis padres y así que sí, lo veremos pero está Calle Larios así bueno chicas y es salir de casa y no paramos de pecar o sea, vayas navidades que llevamos estamos aquí en una cafetería típica de Málaga que se llama La Canasta y nos hemos pedido un pastelito con un cafelito porque empieza a hacer frío que os recuerdo que mañana estamos en la ciclogénesis explosiva ¿no? y empieza a hacer un fresco que no veas y la de F.M. Cantero está aquí también con su pastelito La loca me he pedido yo ay, bueno, tienes que decir que es lo que es La loca porque son los típicos de aquí de Málaga sí, pues a ver, la loca es esto aquí, no se ve ahí, ahí acercárselo a la cámara a la cámara no ¿y tiene algo por dentro? sí, tiene un poquito de crema solamente y por arriba es azúcar azúcar glass, llama tostada y una guinda en medio y abajo es no sé hojaldre ¿y por qué se llama loca? pues no tengo idea toda la vida las conoce como loca ¿será porque tiene un punto rojo en medio que locura? bueno chicas pues otro día más que el destino nos ha prohibido ver las luces de Navidad porque estábamos en la cafetería y Paco ha llamado a sus padres para decirle que mañana íbamos a comer con ellos que es el cumple del padre de Paco y le ha dicho ay, pues no, llegaros ahora que hay aquí unos amigos que os quieren ver tal y cual entonces pues nada hemos tenido que aplazar otra vez las luces así que ya espero que la semana que viene cuando vengan mis padres sí o sí veamos las luces aunque yo creo que ha sido hasta mejor que las veamos o si es un día de diario porque es que no veas está el centro el centro colapsado pero colapsado ya está como un poco de pánico y terror esta hora porque hemos tenido incluso que coger otra salida que normalmente no cogemos porque estaba la rotonda de la salida del parque colapsada estaba en los coches pitando autobuses o sea un fullo increíble y es que claro son las 6 y media hora y está todo el mundo ahí ansioso por ver las luces ahora y madre mía de mi vida pero parece que hemos hecho bien en coger este sitio este camino así que nada pues un día más sin ver lucecitas de navidad pero bueno seguro cuando la veamos están igual de bonitas que ahora mismo que otro día bueno chicas pues ya estamos en casa hemos visto los gatitos están súper bonitos lo que pasa es que se me ha olvidado grabarlos a ver si cuando vaya otra vez os lo enseño están así gordos gordos y lustrosos y brillantes están como como peluchones vaya y y nada que hemos llegado ya a casa son las 9 y media creo las 10 menos cuarto son ya y me voy a poner el pijamita ya que que empieza a hacer fresqui y a ponerme cómoda desmaquillarme que llevo todo el día con los labios pintados de rojo que mirad hombre me he retocado varias veces pero hoy se me ha hecho súper llevadero súper cómodo los liquid suede este tono en concreto es muy cómodo así que recomendado y nada me ha gustado mucho el outfit que he llevado hoy se me ha puesto mal el cuello del bueno esto se me ha salido ya pero lo he llevado así metido por aquí está así el vestido con con el jersey me ha molado un montón así que ya luego tengo yo registrado este outfit para posibles eh veces y nada que no me enrollo más que me voy a poner calentita bueno pues no sé mira no me diales ahí nos hemos sentado ya a cenar no sé qué hora es tiene que ser tarde hoy las 11.01 vale y Paco ha hecho una sopita de arroz con jengibre y la verdad es que ya sabéis que no lo puedo dejar solo y él ha dicho oye qué tontería si en la receta pone 100 gramos pues no me salto ese paso y le he hecho lo que a mí me parezca el paquete entero entonces pues ha salido espesito de espesito pero ha salido buena eso hay que reconocerlo es el mega entero ¿quieres decir algo en tu defensa? yo es que he echado el arroz digo bueno cuando esto marque 100 gramos pero es que no lo había puesto para pesar y cuando me he dado cuenta me he pasado seguro claro y has dicho me he pasado pero le voy a estar un poquillo más por si acaso no ya cuando me he pasado me he pasado a tope a tope y y y nada y entonces quería preguntaros ¿hay algo mejor que cenar una sopita calentita en navidad? a lo mejor una bandejita de sushi bueno pero hoy hemos comido en japonés no pero es la pregunta a ver la pregunta es si hay algo mejor no que hayamos comido independientemente de lo que hayas comido marido ay que te tengo un mega rabo de lado esto tengo unos días no pero a mí a mí esta noche me apetecía sopa es que hacé en navidad sí sí y además hoy es sábado por la noche sí calentito no sé estamos como un poco ancianoides en vez de pensar fiesta salir no sé cuánto aquí los dos ay una sopita calentita pero también estas navidades son especiales tenemos una barriguita una barriguita claro no vamos a irnos de fiesta aparte que nosotros con la Julia dormía es verdad que ya estuvimos todo el día en la casa pero hoy es que no hemos ido a las 12 y no llega a las 9 de la noche qué callejero madre mía a tope de power bueno pues nada que estamos aquí ya con la con la sopita y todo y he pensado que ya vamos a cerrar el blog aquí pero siento que hoy ha quedado un poquito corto pero oye es como viene el día ¿no? y nada que os mandamos un besazo gigantesco que mañana volvemos y esperamos que con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana adiós